Bueno chavales, aquí os traigo otra nuclear y bueno, espero que os guste, es una nuclear en multiequipo, que diga, y bueno, deciros que es un poco lenta, es un poco rara, porque bueno, mi equipo mataba, tenían rachas de matar, menos uno, así que bueno, es lo que hay, voy buscándolas todo el rato por el mapa, es bastante, igualmente es bastante rápida, dura 4 minutos o un poco menos, así que nada, espero que os guste y aquí os dejo con la musiquita, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!